¿Qué onda mi chan? Hola Hola Ya, sigue pepapando tu cutie Saca el cuchillo, la tabla ¿Hola? A ver Un cuchillo Aquí hoy mi chan va a hacer su ensalada de pepino Lava el cuchillo, hija Lava el cuchillo, lava el cuchillo Ya mi chan va a preparar su ensalada Esa punta no vale Chiquito nomás se corta Ya, pon ahí Mira, va a costar delgadito, ¿no? ¿Qué vas a hacer, tío, a mí? ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Qué vas a hacer? Ensalada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Más grande, hija, un poquito más grande Más grande Más grande ¿Aca? Más grande, hija, un poquito más grande Más grande, hija, un poquito más grande Negrita Negra Como cortas un guío Está que sube Está que sube Está que sube ¿Está? ¿Estás en mí? ¿Estás en mí? ¿Estás en mí? Pero sabes que también vamos a cantar, quiero cantar, venga bien, a la cuenta de 3, 2, 1, lente, la palabra de cura. ¡Vaya! 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 ¡Aquí! 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 Ya, ponen el plato y de hecho es este... ¿Qué vas a echar? Le voy a echar. Ya. Os cuídles sonate. Ok. Hátima, el maestro. Saca, hijita, el limón. Un cricillero está 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 limón.